Tienes una gran idea, pero no estás seguro si tus clientes quieren bajar o pagar por tu aplicación, este video es para ti. Construir una aplicación toma mucho tiempo, dinero y trabajo, y muchas veces cuando la subimos a la tienda, nadie la baja. ¿Cómo podemos hacer para evitar esto? Existe una herramienta que se conoce como Producto Mínimo Viable o MVP por sus siglas en inglés. El MVP es la versión más sencilla que existe de tu app. Puedes hacerlo de muchas maneras. Pueden ser dibujos, una historieta, una presentación o incluso hay plataformas que te ayudarán a ir construyendo tu app. Lo más importante es que le muestres a tu cliente qué problema le vas a resolver y cómo lo haces. Un buen MVP es una herramienta muy poderosa, pues puede ayudarte a conseguir tus primeros clientes o incluso inversionistas. Uno de los casos más famosos es el caso de Dropbox, que con solo un video generaron tanto interés que los inversionistas decidieron apostarle a un proyecto, aunque no hubieran escrito una sola línea de código. Ahora que conoces la importancia de un buen MVP, es momento de que empieces a idearlo. Si quieres saber más, sigue los links en la descripción y empieza a construirlo. Mucho éxito en tu proyecto y recuerda, nunca dejes de emprender.